¿Vamos? Forma parte de ese mundo y no contigo llegarías al final Y por lo que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esa vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el río al vento y todo Los dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería el lugar y estar contigo La realidad en tu mano y ahora que no tengo al lado Siento mucho mejor Solo si es contigo Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan a mi mocopa Ya nos hiciste en ese mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mi Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esa vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Me perdería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el río al vento y todo Tus dedos tapando el sol Tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Solo si es contigo Me perdería el lugar y estar contigo Tus dedos tapando el sol Tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo No du consbike Si es contigo Esli que pudo Soy un pech del sol Lasbelas Gracias.